Música Mediante un operativo de la Guardia Nacional, nueve presuntos delincuentes fueron detenidos en la localidad de Cuautlancingo, en el estado de Puebla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, que realizaban un fuerte operativo en la zona. Entre los detenidos, se encuentran dos menores de edad. Entre lo asegurado en el operativo, es de tres vehículos y una motocicleta con reporte de robo. Un arsenal, varias bolsas con droga, todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Hasta el momento, las autoridades, no han mencionado a qué grupo delincuencial pertenecen los detenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!